Cuba llega hasta el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde está ocurriendo el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En esta ocasión estaremos conversando sobre el rol que desempeña el delegado de la circunscripción en Cuba, quien representa los valores más legítimos y auténticos de nuestro sistema social. Efectivamente, Dayna, esa figura en la que los electores depositan toda su confianza y que tiene la responsabilidad de tramitar los planteamientos que realiza la población y llevarlos hasta la última instancia, como estará ocurriendo por estos días en este noveno periodo ordinario de sesiones. Si hablamos de la representación, está vinculado primero a cumplir con los deberes y los derechos que tengo como delegado de circunscripción a hacer la representación genuina del pueblo y en su lugar en los diferentes espacios que podemos hablar, como el Consejo Popular, estamos hablando de las comisiones permanentes de trabajo, las sesiones de la Asamblea Municipal, ya sean sesiones ordinarias, extraordinarias, donde como delegado tengo la responsabilidad de llevar la voz de las preocupaciones, las inquietudes y preocupaciones en general que tienen los propios electores. Lo primordial que tiene que hacer un delegado es realizar su levantamiento, o sea, un diagnóstico total para conocer de estrecho los problemas sociales que existen dentro de la comunidad. Ya a partir de ese diagnóstico, entonces, colaborar junto con los factores de la comunidad y empezar a realizar el trabajo que en realidad necesita el apoyo comunitario. Ya una vez todo esto, ya cuando viene funcionando todo esto, vienen ya después las asambleas de rendición de cuentas, donde el delegado le rinde a sus electores las acciones que ha venido realizando y donde empiezan a surgir los planteamientos. Como delegado hoy, sobre todo, perfeccionando el trabajo, como está orientado desde el punto de vista del perfeccionamiento de los órganos del poder popular, trabajando en función de los siete objetivos que destacan sobre todo el papel del delegado de la base, atendiendo los problemas que demanda hoy la comunidad, que demanda la circunscripción, atendiendo también la integración de los factores de la comunidad, que es esencial para poder dar solución popular o solución institucional a cada uno de los planteamientos que se hacen por despacho o fuera de despacho. El delegado enfrenta múltiples dificultades diariamente, es decir, todas las acciones de la comunidad son también su responsabilidad y su razón de ser. Es decir, el tema de la escuela, el tema del parque infantil, la recogida de desechos sólidos, el tema del consultorio médico, lograr la eficiencia en la atención a la población, en las instituciones que están en la comunidad. Tenemos que ser conscientes de la situación económica que vive el país. Estamos hablando de que es conocido el tema del bloqueo, estamos hablando también de las limitantes que tenemos incluso con los presupuestos locales, a pesar de que hoy podemos decir que más del 70% del presupuesto local está vinculado, estamos hablando de la salud, a la educación, a la cultura, asistencia social y que es sin lugar a dudas también aporta al desarrollo también de la comunidad. Si hablamos de problemas específicos que tienen las comunidades, no solamente mi circuncripción, lo podemos hablar ya como incluso también mi responsabilidad como diputado del municipio de Marianao, estamos hablando del tema de la vivienda, que es una situación bastante compleja en la capital del país, no solamente en la capital del país, sino también en Cuba entera. Estamos hablando del tema de los viales, estamos hablando también del tema de las aceras. Es decir, hoy es bastante complejo estas situaciones, pero también debemos ser conscientes de la responsabilidad que también tenemos de a la medida ir incorporándolo paulatinamente en el plan de la economía. Es un compromiso moral y muy grande. La batalla no se acaba. Hay que seguir. No se acaba la batalla. Y hay que seguir demostrando el deseo de hacer bien a la sociedad, el deseo de hacer bien a la comunidad. Las satisfacciones son participar con ellos en la solución de los problemas, el respeto ganado desde el punto de vista del trabajo, pero sobre todo participar de un proceso que ha tenido que ver con los 40 años de los órganos del poder popular, la posibilidad de integrar los factores de todo el ámbito de la comunidad, trabajar diariamente y más que satisfacciones nos deja compromisos, desafíos y nuevas posibilidades para continuar trabajando desde la base. Siendo el segundo diputado más joven de nuestro Parlamento, es también una oportunidad de poder representar a mi municipio de Marianao, pero también representar la donación a la juventud cubana, a los estudiantes universitarios, porque hasta la semana anterior fui estudiante universitario de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones y sin lugar a dudas es el espacio que tenemos los jóvenes de sentir la representación, de poder tomar decisiones en los diferentes órganos de gobierno y sin lugar a dudas es una responsabilidad, un reto.